El Fútbol Argentino Este equipo fue un poquito mejor de lo que lo viene haciendo Porque la verdad que en los últimos años Los partidos que ha jugado Lindo Boca Han sido contados con una mano No se lo ha podido criticar tanto Aunque siempre lo hacen igual Porque siempre cierra el orto ganando títulos locales O Copa Argentina, o Liga Argentina O no sé, lo que se le invente de nombre Al Campeonato del Fútbol Argentino Perdón si no se escuchó bien, hasta recién tenía el micrófono muy lejos Es por esa razón que Juan Román Riquelme Despidió a Ibarra en la YPF Y fue directo a contratar a Gerardo El Tata Martino Ex técnico de Neubles, del Barcelona De la selección argentina Último paso por la selección mexicana Donde mejor le ha ido Sinceramente fue en Neubles En el que salió campeón en 2013 si no me equivoco Y jugaban una locura Eran los mejores de Argentina Por eso es que vuelve al fútbol argentino Con esta grandísima oportunidad de venir a dirigir Uno de los grandes Y con muchísimo material para trabajar Porque Boca no es que no tiene jugadores Tiene muchísimos jugadores de gran categoría Pero no sé lo que le falta Si es un técnico como la gente de categoría Como Luis Martino Que le pueda cambiar la cabeza Que tenga otras maneras de dirigirse a los jugadores Es por eso que antes que nada vamos a repasar el equipo Para ver quiénes van a seguir y quiénes no A partir de ahora En el arco Chiquito Romero al menos por este primer año Seguirá con nosotros Lastra está fuera préstamo Rossi está fuera préstamo Pero no va a volver a jugar con nosotros Fabra No vemos Perdón que sea capitán Todo lo que vos quieras Pero ya está Quiero traer a otro lateral izquierdo Sande sigue Valdez sigue Figal sigue Roncalia también Rojo también Advíncula Esta primera temporada lo bancamos Después capaz que lo vendemos Varela sigue X Fernández sigue Rolón Estaba en duda Pero ante la duda se queda Medina sigue El Pulpo González No sé qué mierda Acá encima se retira el fin de temporada Así que bueno Capaz que no lo podemos vender Pero es la idea Juan Ramírez Si podemos vender lo vendemos Payero se queda esta temporada con nosotros Paul Fernández También se queda Va a ser suplente Pero se va a quedar Aron Molina me gustaría tenerlo en el equipo Pero bueno Lo vamos a dejar seguir Esta primera temporada en Tigre Y después sí lo tendremos en cuenta Oscar Romero se queda Y seguramente le renueve el contrato Villa No vimos El Changuito se queda Langoni se queda Luis Vázquez No sé si se queda amigo Si llega algo Piola lo vendemos Si no no Briasco por ahora se queda Pero lo iba a transformar Para que sea extremo izquierdo Calculo Gonzalo Morales Se queda O se puede ir a préstamo Orsini ya Se va Demasivas oportunidades Merentiel se queda Retegui está en Tigre Como la vida real Seguramente después lo vendan No va a volver a jugar en Boca Cuando vuelva el préstamo Lo vamos a tener que vender Y Benedetto Esta primera temporada Al menos También se queda con nosotros Y después de habernos deshecho De varios jugadores En el primer mercado De traspasos En el que estuvimos Como por ejemplo Frank Fabra Que se fue al Fulham Porcini Que se fue al Twenty Y Holanda Uno de los refuerzos Que llegó De Julián Fernández Desde Vélez Extremo derecho Muy prometedor Por menos de Tres millones de dólares El otro refuerzo Que trajimos Solamente fueron dos Es ahora Ex gimnasia de la plata Lo pagamos menos de Cuatro millones de dólares Miren lo que vale ahora Y ya lo valía Solo que le quedaban Menos de 12 veces De contrato Ramírez se fue a jugar a España Luis Vázquez Al Fenerbahce De Turquía Por ocho palos y medio Y Sebastián Villa Por casi veinte palos Al Benfica También contratamos Reclutor argentino Justamente para que Trabaje en nuestro país Y ya nos trajo A dos jóvenes promesa Como sabes que es Arquero 64 y 16 años Y Alex Olivera Puede jugar de SD O MCO Y lo estamos transformando Para que sea delantero central Dos jóvenes En los que tenemos metidas Muchísima esperanza El equipo titular Arrancaría de esta manera Con Sergio Romero En el arco Dos centrales Que son Figal y Rojo De cuatro víncula De tres ya Meluso Recién llegado Doble cinco Con X Fernández Y Varela De enganche Oscar Romero El paraguayo De extremos Dos pibes del club Como Langoni Y el Changuito Ceballos Por izquierda Y de nueve Sigue el Pipa Benedetto Que calculo yo Que con el paso del tiempo Juegos como Romero Rojo Benedetto y Advíncula Irán bajando su media Por la edad que tienen Y ahí entrarán ya Suplentes O refuerzos que traigamos O pibes de las inferiores Del único jugador Que no nos pudimos deshacer Es del Pulpo González Así que nada Se va a quedar seguramente Toda la temporada No va a jugar ni un minuto Y bueno Este es el banco de suplentes Que pudimos armar Bastante bueno me parece a mí Con jugadores que van a subir Bastante de media Y acá tenemos la reserva Aunque también hay Varios jugadores Grandecitos Yo calculo que Rolón Después lo vamos a vender Roncalia Bueno Se nos va a retirar García también Paul Fernández Por ahí Dos temporadas Lo podemos llegar a aguantar Y veremos que pasa con el resto Fin de esta primera temporada Con el Tata Martino A cargo de Boquita Juniors Podemos ver que terminamos Primeros en la Superliga Con 67 puntos ya Primer título para él Segundo Racing Tercero River Cuarto Lanús Quinto Tigre Sexto Talleres Esos seis Seguro en puestos De Copa Libertadores Para la temporada que viene En lo que realmente importa Podemos ver que no estuvimos Ni siquiera en la final Corinthians Le ganó 2 a 1 a Nacional Yo no puedo creer Amigos ya han llegado esto Y no nosotros Quedamos afuera Justamente contra ellos En semifinales Por penales 5 a 4 Por lo que podemos ver No nos pudo salvar Nuestro querido chiquito Romero 2 a 2 Había salido La serie en el global 1 a 1 la ida 1 a 1 la vuelta Corinthians Le ganaba 5 a 2 A Emelec Ya van cómodos ellos Pero mirá Nosotros donde estuvimos Y en cuarto Le ganamos a River 3 a 2 Ya salimos campeones Cumplíamos todos los objetivos De una en la primera temporada Nomás Aprovechamos a ver Que en la Sudamericana Ganó Racing 6 a 4 Amiga Quiere ese partido 10 goles En una final Y en la recopa Palmeiras Le ganaban al global 4 a 1 Atlético Paranaense Entre los máximos goleadores Vemos que está el Pipa Benedetto Con 24 goles En la Superliga 27 partidos Un montón Segundo lo sigue Díaz El delantero Loco Díaz De Lanús Tercero Bustos De Talleres Cuarto Carbonero Amigo Pero una banda de goles Hizo el Pipa De Benedetto Casi un gol Por partido Llegó En los asistidores Primero Varela También del campeón Con 14 27 partidos El Changuito Ceballos Aparece Quinto Con 7 En 21 Y entre los máximos goleadores De la Copa Libertadores Primero aparece Angulo De Emelec Segundo Nacho Fernández De River Langoni Y Benedetto Aparece en cuarto Y quinto Con 7 Y 6 Goles Respectivamente Y así es como finalizó Nuestro equipo En la primera temporada Romero Que ya bajó Una banda Calgú Lo que vamos a traer Un arquero titular Ya compramos Un central Para la próxima temporada Porque Rojo También bajó 4 puntos Y va a seguir Bajando seguramente El medio campo Con Varela Que llegó 81 de media Ojalá Que no No los quiten Va a ser difícil El retenerlo El Chelo Wegan Que le comió el puesto Advíncula Que bajó 4 puntos Meluso Con 76 de media Muy sólido El Changuito 77 Subieron un montón La verdad Que los pide el club Langoni 76 Oscar Romero Sigue con 77 Benedetto Bajó Calculo que en 6 meses Ya va a ser titular Merentiel acá El Paul Fernández No bajó nada Parece que no jugó tanto Está Campuzano Que lo puse Para vender Pero bueno No dio ni una oferta Por él Roncalia González Van a quedar libres Ya no van a seguir Con nosotros Morales subió 1 puntito Oliveira De la inferior Ya tiene 71 Boludo Subió un montón Está Rossi Que también lo puse Para vender Ya en transferible Todavía no yo Nada por él Saez Barqueo de Prometedor Y Arango De Central También Un joven Que hasta puede jugar De MC Nos dice ahí Este es el equipo Con el que vamos a arrancar La segunda temporada Ya Con Herrera en el arco Que lo trajimos Desde Talleres El otro refuerzo central Que le he dicho Que ya estaba contratado Es Meroja El ahora ex Huracán Por Rojo Que bajó Un montón de media Medio campo Con los Fernández Eki Y Paul Porque le voy a mostrar Ya en las transferencias Que pasó con Varela Se dieron una banda De transferencias Pero bueno Vamos a repasar Lo más importante Se fue Maroni a Racing Campuzano vendido Varela Era lo que quería mostrar Lo vendimos por 95 millones de dólares A Borussia Dortmund Por eso que se fue La había roto La temporada pasada Me hubiera gustado Que se quede jugar La Libertadores Pero bueno Iba a ser una temporada Entera Que iba a ser difícil De mantener Es por eso que se fue A jugar al fútbol alemán Y en su lugar Al que trajimos Fue Belmonte Igual por ahora no es titular Porque lo supera Por dos puntos de media Guillermo Paul Fernández En el banco También aparece Medina Y Vicente Taborda Uno de los que volvió Sus préstamos Se fue ahora A jugar a Alemania Y va a ser este Por eso el equipo En el que vamos a ir En la segunda temporada Yo creo que si no La conseguimos ya ahora Nos van a terminar rajando Así que Por favor Den todo lo mejor Tanto los jugadores Como el Tata Que en la primera temporada No le fue mal Pero como se pechó Ahí contra Nacional Amigo No tienen idea Lo que acaba de pasar No lo puedo creer En la Superliga Como ven Ganamos de nuevo Y por diferencia De goles Sobre Racing Solo por dos goles A favor nuestro Campeones de nuevo Consecutivamente Para Martino Yacht Dos campeonatos argentinos Tercero y dos River Cuarto independiente Quinto Vélez Sexto defensa y justicia Y en la copa Libertadores Como ven Le ganamos a River La final Se volvió a dar Amigo No puedo creer Dos a uno Partido muy parejo Final única Sumamos la séptima Libertadores En semifinal Le dejamos afuera A Racing Por un 5 a 4 En el global River afuera 5 a 1 A Corinthians En cuarto Le ganamos a Bragantino 7 a 4 Cagamos a Bail Igual En la vuelta No pero en la ida Si A Cerro Porteño Le ganamos en octavos Y en fase grupos Clasificamos Segundos con 10 puntos Detrás de Peñarol Vemos que en Sudamericana Salió campeón América de Cali Sobre Independiente Del Valle Con un 2 a 1 Y en la recopa Racing le ganaba En el partido de ida 1 a 0 A Corinthians Y en la vuelta 0 a 0 Por eso se consagraban En la tabla de goleadores De la Superliga Primero otra vez Un jugador nuestro Y esta vez fue Langoni El extremo derecho Con 21 goles De 27 partidos El pibio de Benetto Ya no Porque bueno No está jugando tanto Como antes Y el changuito Ceballo Hizo 15 goles Amigos Nuestro del tribo Son una locura El máximo asistidor Fue Carbonero De Racing Esta vez con 10 segundos Parece Oscar Romero Con 9 en 26 partidos El Libertadores Máximo goleador El changuito Ceballos Benedetto Parece 500 con 6 Y ni siquiera jugaba No sé cómo hizo Y en asistentes Ahí sí ganó Oscar Romero Con 7 en 13 partidos Segundo parece Después de días De Cerro Porteño Pero con 5 Así que lo conforman Nuestro equipo titular Valdés Por Meroya Porque había estado lesionado Por eso ven que Bajó un punto de media El Chelo Wegan Con 77 Meluso con 79 77 para el X 76 Para Paul Fernández 79 para el Paraguayo Amigo Nada llegar a 80 78 para Molina Igual que es el suplente Nos pidió irse Pero bueno Estamos manteniendo Como podemos Extremo derecho Languani con 80 Con 82 Aparece Changuito Un viejo que es el suplente 71 Nuestro 9 fue Merentiel A lo largo de esta temporada Con 74 Olivera El piso de inferiores También tiene 74 Ya hasta podría ser titular Beneto bajó a 72 Julián Fernández Sube de a poquito Tiene 74 Medina 76 Por ahí Ya lo podemos poner Titular acá No sé si Medina O Belmonte Creo que Belmonte Me estaría ganando Si ya vamos a cambiarlo Porque solamente igual Ahora en el momento Mese que queden Paul Fernández Baje puntos Ya tiene 33 años Si seguramente Se nos vaya Dentro de poco Rojo ya bajó a 69 A vincula 65 Un montón Bajaron Y la mayoría Se nos van a ir Porque o quedan libres O se retiran Son muchos Los que estamos subiendo De inferiores Y que están sorprendiendo Al director técnico Tata Martino Por eso es que Lo estamos empezando A tener en cuenta Y para esta última temporada Quien llega Ahora que estamos Tan bien Y quiere ganar Su copa de libertadores Con el club Es Leandro Paredes Ya firmó Ya hizo su contrato Por 3 temporadas Con el club Tenemos Un auténtico Equipazo Así que Yo creo que No se nos puede escapar Menos trayendo A un refuerzo De nivel mundialista Vamos por la octava Pará Lo que le voy a cambiar La 13 ¿Cómo le van a dar La 13 a Paredes? Ahora si Leandro Paredes Presentado Con la número 5 Al lado del Tata Martino Y el equipo Con el que vamos a ir Por todo lo que tengamos Delante en esta temporada Forma con Herrera En el arco Los mismos centrales Y los mismos laterales Que a principio de año Acá bueno Belmonte para afuera Obviamente Se viene Paredes Al equipo titular Al lado del X Fernández Con ese doble 5 Siguen arriba Los mismos que la temporada pasada Que fueron los que se consagraron campeones Muchachos Obviamente no lo vamos a cambiar No va a vender a nadie A no ser que lleve una oferta De 100 palos Por el Changuito Ceballos No sé El banco suplente Podemos ver que están Olivera Taborda Que lo reconvertí Para que sea Extremo izquierdo Ya se fue Briasco vendido Guillermo Paul Fernández Seguramente se vaya también Por la llegada de Paredes No podemos tener tantos Mediacampistas centrales Acumulados Por eso lo ponemos acá A Belmonte Para que esté en el banco De suplentes Dos juveniles Que subimos hace poquito Que siguen creciendo Sandy que ya tiene 74 Podría ser tranquilamente Lateral izquierdo Titular En caso de que no estuviera Meluso Y vamos a ver Cómo es que le va Al Tata Martino Y a Boca Juniors En esta última temporada En la que vamos a apuntar Tanto por la Recopa Que tenemos que jugar Ahora a principio de año Como por la Liga Argentina Por la Libertadores Y bueno nada más Porque no hay nada más Por jugar No No las devolvieron En la Superliga Ahora Por diferencia De dos goles Solamente Quedamos segundo Detrás de Independiente Ambos con 63 puntos Cómo huele Todo la vida Lo que vieron No hay que volarse Tercero Terminó San Lorenzo Cuarto Talleres Quinto Estudiante Sexto River Igual a lo largo De estas tres temporadas Estuvimos entre los primeros Dos segundos siempre O sea la primera la ganamos La segunda la ganamos Y la tercera bueno Segundos de pedo Habría que haber jugado A un partido de ese empate En Copa Libertadores Terminamos primeros de grupo Con 15 puntos Octavo de final Pasamos o no Si pasamos 5 a 2 en global Contra Independiente Medellín Cuarto de final Ganamos 4 a 2 Al Palmeiras Rival muy complicado En semifinales Pasamos también Después de haber perdido En la ida 2 a 1 Contra Sporting Cristal Lo dimos vuelta en casa 2 a 0 Un global de 3 a 2 A la final llegaba Ganando 7 a 1 Flamengo Contra Independiente Y en la final de la última Copa Libertadores Del último año de contrato Del Tata Martino Perdemos 2 a 1 Era la octava Boludo Y era como el mejor equipo De la historia mundial No puede ser Nos faltaba esto Nomás para coronarnos La Liga Local Bueno ya fue Quedamos ahí nomás Pero mirá Estuvimos solamente A un gol Al menos de ir a penales Al menos perdimos Contra un grandísimo equipo Pero a nada A nada de conseguir Dos libertadores Estuvo el Tata Martino En la Sudamericana Campeón terminó Tolima Contra Red Bull Bragantino Por un 4 a 2 Che una banda de gol Estás viendo en la final De Sudamericana No sé qué está pasando Y en la Supercopa Al menos Nos llevamos un título También este año Ganándole A la América de Cali 5 a 2 En el Global En la ida Por lo que podemos ver Habíamos empatado 1 a 1 Estuvo parejo Después ya no En su casa Encima se definió Le metimos 4 En cada una de las temporadas Al menos nos llevamos Una Copa Primer temporada Torneo local Segunda temporada Las Libertadores Y el Torneo local Y ahora Tercer temporada La Recopa Ahora igual No se vayan Que vamos a repasar Antes el equipo Que conformamos Que fue una locura La plantilla Con Guido Herrera En el arco 75 de media Saez y Cruz Dos tremendos arqueros Muy prometedores Un argentino Y un brazuca La defensa Con Meluso Con 82 ya de media Seguramente llamó La selección Y Sández de suplente Los centrales Figal Valdez Florez Que está afuera Préstamos Ya tiene 72 Salazar Arango Estos 3 sacados De inferiores Y Meroza Acompañando también Con 75 de media Laterales derecho Weigand Y Molina Por ahí De lo más flojito Lateral derecho El medio campo Conformado por X Fernández Iván Franco Que está afuera Préstamo En unión Matías Sánchez Que ya era de boca Yo ni lo conocía La verdad Pero bueno Está ahí Medina Belmonte Leandro Leandro Paredes Que volvió A boca Y subió Un punto Además De enganche Aaron Molinas Y Oscar Romero Que ya bajó Un punto Se estaban disputando El puesto De estos dos Cordero subió Inferiores Estaba Préstamo Afuera Está borda Extremo Izquierdo Con 76 Subió 3 puntos De esta temporada Ezequiel Ceballos 85 de media Con 23 años Y un valor De 122 millones De euros Y ganando 10 mil euros Semanales Salazar Ahí de revulsivo Julián Fernández Rotando con Langoni Mágena En el torneo local Que ya tiene 83 de media Los extremos Zarpadísimos Tranquilamente Pueden ser titulares En la escaloneta Alex Oliveira De 9 Titular Con 78 de media Sacado de inferiores También Valentiel Con 75 Y 74 Para Gonzalo Morales Que ya era del club Y ya estaba acá Máximo Bolívar esta temporada Otra vez Los extremos Y tercero Aparece Oscar Romero Después del Pío Oliveira Que no fue titular Toda la temporada Y en máximos Asistidores Si Oscar Romero El paraguayo Que la rompió En estas tres temporadas Que tuvimos nosotros Segundo Leandro Paredes Tercero Ezequiel Ceballos Vamos a ver Ya que estamos los jugadores Más caros que tenemos Son los dos extremos Ceballos 122 Palo Langoni 74 Meluso 41 Siendo lateral izquierdo Esporar Molina 20 Ya un poco más bajos Estos Pero seguramente Teniéndolo unas temporadas más Llegarían estas cifras también Y podemos ver la carrera Del Tata Martino Dirigiendo a Boca Durante estas tres temporadas Fue muy bueno Lo que consiguió Dos títulos de liga Una copa continental Ganada O sea una copa Libertadores Victoria más abultada Mayor victoria que tuvimos Fue contra el 2-1 4-0 La peor derrota 3-1 contra Lanús En julio de 2023 Traspaso récord Casi 16 palos Por Leandro Paredes Que bueno Lo vale Y en estadística del club Partido jugado 121-221 Ganado Vamos de repasar Aparece Sández Morales Que ya tiene 74 Muchísima apuesta En los jóvenes Los juniors Los juniors Y el del palermo De Italia Si quieren seguirlos Los pueden ir a ver En el canal O con algún otro Reconstruyendo Experimento de FIFA Un abrazo grande Y así me despido yo Vacío Perdido Paletindo Cada vez más frío Confío Y sigo Te lastima Pero le sonrío Como tengo Ya